Mujeres que conquistan Hoy quiero darte una bendición, declararte que el Señor ha estado limpiando tu camino, ha estado abriendo tu camino para que tú pases en seco. Él es el mismo Dios que abrió los mares en aquel tiempo, es el mismo Dios que hoy está abriendo los mares de problemas para que tú pases en seco. Hoy venimos mujer a declarar, a liberar, a soltar una palabra de bendición, una palabra que va a llegar hasta los huesos, hasta los tuétanos, hasta las coyunturas de tu vida y va a separar el alma y el espíritu y va a llegar y va a cumplir su función para lo cual fue enviado. Estamos acá con Gladys, Gladys bienvenida, que Dios te bendiga. A ver Gladys, ¿cómo amaneciste? ¿Qué nos puedes bendecir con tus palabras? Amén, pues bendecida la verdad, es un gozo estar nuevamente acá con ustedes, es un privilegio, ¿verdad? Para, de parte del Señor estar acá y quiero declararte una bendición, quiero decirte que el Padre te está preparando porque después de ser una atalaya también vas a bajar a gozarte, a gozarte de la victoria que Dios nos da, ¿verdad? Porque dice que nuevas son nuestras, sus misericordias cada mañana, pero también día a día nosotros ganamos una batalla, cada día nosotros libramos una batalla en nuestros pensamientos, con nosotras mismas y sobre todo con lo que tenemos que batallar en la familia. Desde aquí quiero decirte que desde ya eres una mujer atalaya, una mujer intercesora que está intercediendo por su familia, incluso hay varones que son intercesores, ¿verdad? Y están mediando por su familia. Siempre hay un fuerte que se levanta en la casa, a veces son los hijos, a veces es la esposa y a veces es el esposo. Para aquel que el Señor está utilizando, quiero decirte, el Señor te está preparando, el Señor te está dando estrategias para que puedas derrotar con mayor facilidad al enemigo de parte del Señor cuando el Señor está delante de ti. Bienvenida, Dios te bendiga y esperamos que este segmento más sea de bendición, este programa sea de bendición, prepara papel y lápiz para anotar todo lo que el Señor hoy te quiere dar. Bendiciones, bendiciones. Amén. Y muy contentas también de saber que las mujeres de la Biblia siempre nos dan buenas noticias. Amén. Desde el mes de enero de este 2014 hemos estado como abriendo una pasarela espiritual para que mujeres de la Biblia desde Génesis hasta el libro que llevamos hoy han pasado y han desfilado acá por este programa bendito dedicado a mujeres, para mujeres, hecho por mujeres, pero también sabemos que si llegamos a una mujer llegamos a toda una familia. Amén. Y ha sido muy lindo estar estudiando las mujeres de la Biblia. Cada mujer tiene una personalidad, tiene un perfil, tiene un temperamento, le sucedieron diferentes cosas duras, difíciles, pero también lindas. Entonces hemos ido estudiando desde Eva hasta la mujer que vamos a ver el día de hoy y para mí, yo creo que también para ti y cada mujer que ha estado en este programa, cada pastora que ha venido también a este programa, ha sido una bendición poder conocer en sí la esencia de estas mujeres, porque como somos mujeres tenemos que conocer qué mujeres en la Biblia dejaron huella hasta el día de hoy, porque hasta el día de hoy se predica de estas mujeres, eso significa que la mujer siempre va a trascender, vamos a dejar huella, la mujer no es nada más para lavar platos, para limpiar una casa, para cocinar, la mujer es para eso y mucho más. Así que hoy mujer, prepara tu espíritu, prepara tu corazón, porque del lugar donde tú estés, el Señor te va a hablar y te va a sacar a otro, con otro panorama de tu vida. Si tú eres una mujer guerrera, este programa es para ti. Amén. Si tú eres una mujer que ama la intercesión, que sabe que el Señor existe, que es real, que contesta las oraciones y que está contigo. Si has estado desanimada, pero eres de oración, sé que Dios te va a hablar. Amén. Y si estás animada y estás contenta y con la fuerza de Dios, mejor todavía, porque esta palabra va a llegar como a darte la vitamina a tu espíritu y que te puedas desarrollar con esa fuerza que el Señor quiere para tu vida. El día de hoy hablaremos de una mujer que aparece anónima, porque yo creo que el nombre de ella era el de todas nosotras. Ahí está el nombre de Rosángel, de Gladys, de Silvia, de Ana, de cualquier nombre que tengamos. Pongámoselo a esta mujer del libro de jueces. Hemos estado estudiando la vida de Débora, de Jael, que fueron las últimas mujeres que tuvimos. Amén. Muy bendecidas. La vida de Rahab, la ramera, que todas nos han dejado huella y creo que con todas nos identificamos de alguna manera. Amén. En lo malo y en lo bueno que han hecho. Pero esta mujer de hoy es anónima. No le aparece nombre, aparece de repente en la Biblia y hizo una hazaña, hizo una proeza. El hacer una hazaña es marcar algo, marcar un antes y un después. Y qué increíble que una mujer que no le aparezca nombre marque algo y diga, bueno, que quede escrito lo que yo hice. Y esta mujer, con esta mujer me identifico yo, te identificas tú y sé que todas las que están viendo se van a identificar. Y si hay esposos van a decir, así es mi esposa. Si hay hijos van a decir, así es mi mamá. Y si hay papás van a decir, así es mi hija. Porque todas las mujeres traemos a una mujer de Tevez por dentro. Amén. Mujer de Tevez. Esa es la mujer de la que vamos a hablar el día de hoy. Y yo sé que dentro de tu corazón va a brincar la mujer de Tevez que llevas. Y se va a, como a, va a decir, va a reconocer las características y todas las ventajas que esta mujer tiene. Y pues vamos a ver, a entrar en materia. Amén. ¿Tú quieres mencionar algo de esta mujer? Sí, la verdad es de que yo te quiero decir que no hay pretexto para que digas, es que yo no sirvo para nada. O sea, en alguna de las mujeres que hemos ido viendo, tenemos características. Y yo me he identificado casi con todas. Casi con todas tenemos algo. Entonces, yo te digo, de verdad, esto es una muestra de lo que Dios tiene para nuestras vidas. De lo que Dios nos ha hecho capaces. Lo que pasa es que no sabemos, no conocemos, pastora, a exactitud la capacidad que Dios nos ha dado. La capacidad que tenemos en Dios. Exacto. Entonces, pero cuando empezamos a descubrir todo esto, para mí fue increíble. Increíble, de verdad. Y fue una, como que un empuje así de repente para empezar a pelear por los míos. Para empezar a levantarme de donde estaba tirada, donde muchos decían que nadie daba nada por mí. Pero cuando el Señor me mostró que sí para lo que Él me había creado, en realidad fue hermoso, pues. Y vi lo que Dios había hecho en mí. Entonces, yo te digo, no hay pretexto. Así es. Apunta a cada una de estas mujeres y vas a descubrir todo lo que Dios tiene en tu vida. Lo que Dios tiene preparado para darte. Amén. Amén. Vámonos, acompáñennos al libro de jueces. Amén. En este libro de jueces sucedían cosas increíbles. Vamos a ver y a recordar un poco qué pasaba en el libro de jueces, el corazón del libro de jueces. Y sucedía que en ese tiempo en Israel no había quien gobernara. Hacían todos lo que querían. No había rey en Israel. Por eso el pueblo de Israel hacía lo que quería, pero el Señor enviaba y levantaba jueces. Casi cada 40 años descansaban porque había un juez al frente. Hubieron una cantidad de jueces, entre ellos estuvo Débora, que con mucho honor nosotras decimos que es una juez mujer. Y como el Señor tiene a las mujeres, nos hizo, nos permitió nacer con capacidades iguales a las de los hombres para poder gobernar. Amén. Y Débora fue una juez elegida por Dios. Entre todos los jueces, el Señor siempre, cuando levantaba, el pueblo se tranquilizaba. Y decía ahí, el pueblo descansó por 40 años. Pero cuando el juez moría o cuando el juez dejaba su lugar de juez, el pueblo volvía nuevamente a hacer lo malo ante los ojos del Señor y volvían a aclamar por un juez. Y así se estuvo el pueblo en todo el libro de jueces. O sea que había mucha rebeldía. Realmente el que buscaba de Dios era porque realmente quería buscar de Dios. Así como cuando tú vas a alguna universidad, ya de grande ya no van a estar los maestros atrás de ti con una agenda para firmar la agenda. Ya no. Ya el que estudia en la universidad porque realmente le gusta la carrera y quiere estudiar. Porque quiere superar. Porque quiere. Aquí la mujer o el hombre que buscaban de Dios en el libro de jueces es porque realmente querían buscar de Dios. Amén. Porque había una rebelión grande, todos hacían lo que bien les parecía. Entonces imaginémonos el ambiente del libro de jueces es como el ambiente de este tiempo. El ambiente de este tiempo es de mucha rebelión y el que busca al Señor, el que va y se congrega, el que diezma, el que se consagra, el que quiere hacer las cosas bien, el que busca el rostro del Señor todos los días sin religiosidad, es porque realmente quiere hacer las cosas bien. Hay mucho desenfreno. Porque ahorita todos hacen lo que quieren. Ajá. Todos. Estoy hablando de gente de iglesia y gente que no va a la iglesia. Cualquier nombre de religión, todos, incluyendo ministros, incluyendo la gente que va al frente, todos hacen lo que quieren. El que realmente se detiene y busca de Dios y le pide perdón al Señor y habla con el Señor es el que dice en su corazón, no, 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 yo no me voy a dejar llevar por la corriente de este mundo porque estamos en un tiempo de jueces. Ajá. Y Dios va a levantar jueces en el tiempo final. Exacto, es que en realidad todavía hay algunos que tenemos temor de Dios, pues. Y que no se nos termine. El temor a Dios es el que nos, ajá, exacto, nos hace todavía guardar un poquito la cordura porque en realidad mucho desenfreno. Ahorita está el tiempo como cuando el tiempo de Noé, bíblicamente dice como el tiempo de Lot, que había Sodomismo, había Sodoma y Gomorra está, estamos en ese tiempo, mucha rebelión y hay pocos jueces, pero se están levantando. Hay generaciones de Otoniel, generaciones de Gedeón, generaciones de Déboras, generaciones de, que otros nombres de, de Aod, hay un montón de jueces, generaciones de ministros como Sansón. Hay, todos los jueces que vemos en la Biblia se tienen que volver a levantar en el tiempo final antes que nos vayamos con el Señor. Por eso hay mucha mujer ministro, hay mucha mujer como Débora. Ahora, yo lo que quiero que veamos es, esta mujer aparece en el libro de jueces, en el tiempo donde todos hacían lo que bien les parecía. O sea, si ella se metía a buscar de Dios, desde ahí podemos partir porque era una mujer ejemplar, que no se dejó guiar por lo que todas las demás hacían. Sino que esta mujer, en el libro de jueces 9.50, dice, después Abimelec fue a Tevez, la sitió y la tomó. El sitiar y tomar una ciudad es guerra espiritual. Cuando un enemigo va y quiere poseer una ciudad, va siempre y hace un mapeo. Y sitia, sitiar es rodear, rodear. Y cuando hablamos de rodear, hablamos de ciclos. Empieza a formar ciclos de destrucción. Cada mes de tal, a ella le pasa algo. Cada mes de tal, ella se pone en depresión. Cada Navidad, cada Diciembre, cada Día del Cariño, cada Día de la Madre, a ella le pasan cosas. Se le empieza a estropear el carro, se le empieza a enfermar. Hay ciclos con los que el enemigo empieza a sitiar una ciudad. Cuando ya está bien sitiada, llena de ciclos de destrucción que no ha roto la persona, entonces la toma. Es muy fácil tomarla. Y así fue como empezó esta ciudad, la ciudad de Tevez. Y dice acá, pero había una torre fortificada en el centro de la ciudad. El pero, ¿ah? Pero había una torre fortificada. Ahora, cuando hablamos de torre fortificada, hablamos de gente de oración. Una torre, cuando hablamos de torre, es, torre es el nombre del Señor. ¿Te acuerdas cuando dice, torre fuerte es el nombre del Señor? Cuando, cuando se habla de torre fuerte, se habla que en Tevez estaba el nombre del Señor en alto. Y había todavía gente que le gustaba orar, porque dice que estaba fortificada. No era una torre que estaba sin, sin, sin qué, como sin cobertura o sin tener alrededor algo. Estaba fortificada y estaba en el centro de la ciudad. Desde ahí le estaba costando a Bimelec tomar esa ciudad, porque había una torre de gente que oraba. Había algo que impedía. Había fuerza. Ajá, entonces le costaba. Ya la había sitiado, ya la había tomado, pero no la había conquistado. No había podido entrar a esa ciudad por esa torre que le impedía. Entonces, qué tremendo, porque si hoy lo estamos trasladando a nuestra vida, no tenemos que quitar la torre fortificada de en medio, que es el nombre de Jesucristo y que es nuestro, nuestro devocional diario de oración. Amén. No, nunca debemos dejar de orar. Las cosas se están tronando, las cosas se están derrumbando. No puedo entender lo que pasa. Hay confusión, hay derrumbes, está todo al contrario, pero no debemos dejar de orar. Pase lo que pase, aunque no entiendas, aunque no entendamos lo que nos está pasando, nuestra boca no debe callarse de orar. El día que dejamos de orar, la torre se empieza a venir al suelo. Por eso es que Abimelec no podía, ya había hecho bastantes cosas, pero había esa torre. El pero es como quien dice, no había contado con que había gente de oración. Ajá. Y dice, y todos los hombres y mujeres, todos los habitantes de la ciudad huyeron ahí, se encerraron y subieron al techo de la torre. ¿Qué pasó ahí? Y el pueblo encontró una ciudad de refugio y no les bastó encerrarse, se fueron a lo más alto de la ciudad de refugio. Entonces, la ciudad estaba siendo atacada como hoy nuestra vida, nuestra familia, está siendo atacado. Ya lo sitiaron, ya lo tomaron, pero tenemos que estar refugiados en la torre y hasta lo más alto de la torre. Amén. Sigamos y después la desmenuzamos la palabra, dice. Y Abimelec vino a la torre, la atacó, sí logró acercarse y se acercó a la entrada de la torre para prenderle fuego, porque vio que no la pudo botar, la atacó pero no pudo, entonces dijo, la voy a quemar porque no la puedo derribar. La ha de ver golpeado, ha de ver tirado y no se movió la torre, era demasiado fuerte. Entonces dijo, la voy a quemar. Pero una mujer, bendita a las mujeres, bendita la actitud que tomamos las mujeres en estos momentos de ataque, cuando todo se nos mueve, cuando hay miedo, cuando hay terror, siempre una mujer sale al encuentro, sale y reacciona. Aquí dice, una mujer arrojó una muela de molino sobre la cabeza de Abimelec, rompiéndole el cráneo. Entonces él llamó apresuradamente, todavía agonizando, llamó apresuradamente al muchacho que era su escudero y le dijo, saca tu espada y mátame, no sea que se diga de mí, una mujer lo mató. Y el muchacho lo traspasó y murió. Y ya, pues, más adelante fueron a encontrarlo que ya había muerto. Ahora, ahora sí, platiquemos, ¿qué hay acá? ¿Qué ves acá? Pues la verdad es que, muchas cosas, sí, la verdad es que sí. Por ejemplo, en el capítulo 53 dice, en medio de aquella ciudad había una torre fortificada, está hablando que estaba en el centro, el centro era el Señor. Había, había todavía personas que confiaban en el Señor, que tenían su fe puesta en el Señor y que no desmayaban, ¿verdad? Entonces, es importante, cuando el enemigo viene, impacta y rodea, a veces nos logra intimidar con miedo, ¿verdad? Eso es lo primero que él hace, atemorizarnos. Pero ellos no, ellos se refugiaron y creyeron y su fe estuvo cimentada. Muchas veces, en medio de la prueba, nosotros, es difícil orar, porque a mí me ha pasado, es difícil orar, porque, como decía usted, pastora, nos cuesta entender, pero sí, no debemos de soltarnos del Señor. Es difícil, pero no es imposible. Pero entonces, cuando más nos tenemos que aferrar del Señor, y Señor, dame fortaleza, que me falte todo menos Tú. Y si nosotros nos aferramos a eso, el Señor es fiel, y el Señor se va a mantener firme, se va a mantener como esa torre, y nos vamos a poder refugiar en Él. Y nada ni nadie nos podrá tocar. Sí, me impacta mucho, porque las mujeres de oración, aunque en ese momento no tengan ese nivel tan espiritual, por los bombardeos que hay, pero nunca cesan. Las mujeres de oración nunca callan, aunque sean lo más profundo de su corazón, siempre hay un clamor ahí adentro. Vamos a ir a una pausa y volvemos, porque este tema se va a poner mejor todavía. Volvemos. Hoy me levantaré. ¡Suscríbete! 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 Y continuando con este precioso tema, sabemos que este tema va dirigido a toda mujer, que en este momento, en este preciso instante que nos está viendo, está pasando por momentos difíciles. Ya le sitiaron la ciudad, ya se la tomaron. Tu ciudad pueden ser tus hijos, puede ser tu vida misma, tu familia, tu ministerio, una empresa, un negocio, un familiar, algo que te esté ocurriendo. El enemigo primero nos sitió y no nos dimos cuenta. Después tomó y tampoco. Solo sentíamos debilidad, desánimo, un poco de depresión, pero no nos habíamos dado cuenta porque él trabaja así. De repente empezó ya a entrar a la ciudad. Cuidado, si ya empezó a entrar a tu ciudad, corre a la torre fuerte. Si no hay torre fuerte en tu vida, no tienes a dónde correr. Hoy puedes volver al Señor, hoy puedes reconocer al Señor como tu Señor y Salvador, hoy puedes volver a Él porque Él está pronto a venir. Hoy puedes levantar una torre fuerte en medio de tu ciudad. El Señor va a visitar tu ciudad, pero si tú le tienes que invitar, tú tienes que hoy levantar una torre fuerte. Qué difícil es pasar los problemas sin una torre fuerte. ¿A dónde correr a llorar? ¿A dónde correr a gritar? ¿A dónde correr a orar? ¿A pedir una explicación de lo que está pasando? Porque esta mujer me impacta que dentro de todos los hombres y las mujeres que estaban refugiados ahí, escondidos, no dice la cantidad, pero dice todos los hombres de la ciudad. Imagínate, ninguno salió si no salió ella. Benditas mujeres. ¿Qué piensas tú de esas mujeres que siempre son las que sacan la cara en lo peor? La verdad que sí, muchos dicen que somos comunicativas, pero es una gran ventaja, el estar pendientes, porque me imagino que todos estaban ahí escondidos, no queriendo que el enemigo los alcanzara, pero ella se inclinó y estaba pendiente cada paso, qué estaban haciendo, cuántos se estaban acercando. Entonces, ella estuvo bien pendiente, y bendito Dios, porque le puso cerca una rueda de molinos. Sí, ¿verdad? Y no sabemos, imagínate, no sabemos si la rueda de molino ya estaba ahí, o ella se movió. Es que la mujer nos movemos. Exacto. ¿Y cuánto pudo haber pesado? La rueda de molino, yo investigaba y la rueda de molino la tenían que mover con carreta. O sea, no era de agarrar, pásame aquella olla. No, era una rueda de molino. Aquí dice, era una muela de molino. Bueno, ¿qué fuerza tuvo? No solo fuerza para jalarla, sino la convocatoria, la autoridad, la gracia que tuvo para que la ayudaran a agarrar la rueda. Porque ella solita no creo que la haya movido. Exacto. Pero yo me imagino que también, esto es para nosotras las mujeres que estamos peleando por nuestra familia. O sea, ¿qué te impulsa a hacer algo sobrenatural? Es el amor a tu familia y el que no querer que los toquen. Y romper la rutina de lo que todos hacen. Porque no me dicen, ay, es que esta no la voy a poder levantar. No, en ese momento no tiene uno tiempo de pensar, es de actuar. Y no tuvo tiempo ni de llorar. No. Ella dijo, no, yo no quiero que estos se vayan a entrar y maten a mis hijos. En lugar de que los maten, primero los mato yo. Eso. ¿Verdad? Y ahí es donde yo miro cómo el mundo nos ha tenido un rótulo de mujeres, es sexo débil. Y no. Es muy diferente ser frágil. Y somos las más frágiles en las manos de Dios. Porque una mujer se quiebra tan fácil ante la presencia de Dios. Puede ser la guerrera más fuerte, la profeta más agresiva, la mujer de guerra más de guerra. Pero cuando oye la voz de Dios y escucha la adoración, cuando están esos momentos de intimidad, esa mujer, nosotros no aguantamos. Nos postramos. Dejamos a un lado la espada, el escudo, y nos postramos porque somos tan frágiles ante su presencia. Entonces, yo creo que por ahí se está dirigiendo el Señor cuando dice, vaso más frágil. Y también la manera en que el hombre debe tratar a la mujer, como que todo va por el mismo precio. Exacto, porque lo que pasa es que también el Señor se complace de vernos a nosotros, la facilidad con que nosotros nos quebrantamos delante de Él. Entonces, por lo mismo, porque tocamos su corazón, Él le da una orden a los varones. Trátenlas como más o más frágiles. Y más frágil, porque el hombre también es frágil. Pero es por el cuidado que Él tiene de nosotros, porque ve con la facilidad que entramos a su presencia y que nos desboronamos delante de Él. Pero cuando se trata de pelear por una familia, a ver si no la mujer es la primera. A mí me impacta, y este pedacito me lo imagino, yo lo leo y me lo imagino, lo leo y me lo imagino. Dice, imagínate, que ella vio el movimiento de Abimelec. Abimelec es el enemigo. El Abimelec empezó a correr. Ella debe haber visto, ya nos sitiaron, porque ella estaba hasta en lo más alto de la torre. ¿Qué significa? Una mujer de alturas es una mujer que ora, que lee, que ayuna. Pero puede ser que uno se esté viendo alguna mujer que ni ora, ni lee, ni ayuna. Y dirá, ¿a qué horas yo soy una mujer de alturas? Hoy puede ser el día en el que tú empiezas a conquistar un nivel de altura en Dios. Empieza el día de hoy a cambiar tu forma de pensar, porque hemos aprendido esta semana, los domingos, que todo está aquí. Conforme el hombre piensa, así es. Si tú piensas que eres una mujer que no entiende la Biblia, pues pídele al Señor, Señor, abre mi mente y dame entendimiento para la Biblia. Pero de alguna o de otra manera, hoy es el día en el que tú subes a las alturas. Amén. Ya no esperes un día más allá abajo, ni fuera de la torre. Dentro de la torre está tu seguridad. Dentro de la torre está tu fuerza. Dentro de la torre vas a meter a toda tu familia. Y ahí vas a reaccionar de la manera que esta mujer reaccionó. Ella no hubiera reaccionado igual fuera de la torre. No. Ni hubiera podido, no se le hubiera podido. Es que ni siquiera hubiera tenido la capacidad del alcance de vista para ver dónde estaban, cuántos eran. La queman. Cuántos venían. Y de visualizar cuál era el que tenía, porque al matar al jefe, o sea, todos salen huyendo, definitivamente. Entonces, supo a quién darle, supo a quién tirarle. Y tuvo pulso. Yo creo que le va a haber sucedido lo de David. Que si la piedrita se desvió, el Espíritu Santo la agarró y se la metió en la frente a golear. Así sucedió con esta mujer. Es una David de ese tiempo. Es una mujer de guerra. Yo la admiro, yo le aplaudo a esa mujer y a todas las mujeres que nos están viendo, que han salido al frente a batallar contra el enemigo. Han dado la cara. Nadie se puso a dar la cara. Esta mujer dio la cara. Dio la cara y porque vio que él ya estaba a punto de quemar la ciudad, ha de haber tenido ya la leña, ha de haber tenido ya... En los fósforos. Ella estaba pendiente de lo que el enemigo hacía. Entonces, una mujer de alturas, como esta mujer de Tevez, que somos tú, yo, Gladys, todos los que estamos viendo, es una mujer que está pendiente de lo que el enemigo hace. Amén. Y hoy, en el nombre de Jesús, que Dios nos quite toda distracción espiritual. Amén. Porque a veces estamos distraídas y afanadas en mil cosas y no nos damos cuenta que ya están a punto de quemar nuestra vida. Ya nos van a quemar. Y uno todavía riéndose, ¡Ay, voy a comprar, voy a hacer esto! No es tiempo para eso. Esta mujer se cambió los tacones y se puso zapato de guerra porque había que pelear. Había que pelear por su ciudad. Ella, cuando vio que ya iban a quemar, porque le siguió todos los movimientos, es una mujer vigilante, una mujer atalaya, como decías tú. Cuando ella vio que ya iban, que no estaba jugando a Bimelec, el enemigo nunca juega, ella tomó en serio y dijo, ni siquiera le habló, ni siquiera, ¡Ey, tú! No, porque hay otra mujer que todavía le habla. Esa es otra de la que vamos a hablar. Pero esta mujer de Tevez se movió. Una mujer de altura es una mujer que se mueve, actúa, ejecuta, hace, no solo se queda. Imagínense que esta mujer hubiera dicho, bueno, hermanos, estoy viendo que van a quemar la ciudad, oremos. En oración se van todos quemando. Sí, ya, la piedra estaba, yo aquí, aquí puse una notita arriba que dice, cuanto más horas, más pesa la piedra. Amén. ¿Verdad? Entonces, definitivamente, ya ella había tenido tiempo para orar, para prepararse, ese era solo el momento de lanzar la piedra. Entonces, ¿sabes qué es lo que a veces cuesta? Que le hagan caso a una mujer. ¿Cómo tuvo la gracia, la autoridad para que todos en la ciudad, todos allá adentro en la torre, que estaban todos con miedo, atemorizados, llorando tal vez los niños? Imagínate ese momentito. Yo me imagino como cuando metían a los judíos a aquellas cuevas donde los echaban gas. Ajá, a las cisternas. Algo así. Así han de haber estado todos, escondidos, pero escondidos en Cristo, escondidos en la torre. Entonces, ahí ella se le ocurrió y dijo, miren, hagamos algo. Le ha de haber dicho a los hombres más fuertes, pásenme a aquella rueda, ayúdenme. Y yo sí me imagino que entre a ellos y les ha de haber dicho, la vamos a lanzar porque él ya está, oigan, ya la va a quemar. No está jugando. Entonces, ella salió, sacó su cara y dice, le lanzó. Qué fuerza. Yo sí estudiaba en internet y vi y decía, la rueda de molino se acarreaba con carretón. No va a pedir uno un sartén. Ella agarró la rueda de molino. Qué fuerza, qué músculo espiritual desarrolla la oración. Así es. La mujer que ora es una mujer tan fuerte espiritualmente que hasta ella se queda asustada de cómo reacciona cuando están haciéndole daño a su familia. Ella reacciona de una manera que ni ella se lo esperaba. Te aseguro que después ella se ha de haber reído y ha de haber dicho, cómo se me ocurrió todo. A mí a veces me ha pasado, yo a veces digo, señor, no he orado en todo el día, pero viéndolo bien después estoy, analizo y paso, ay, señor, ¿qué voy a hacer? Ya me agarró la tarde para ir al mercado. Ay, padre bendito, que me dé tiempo. ¿Esa es una oración? Sí. Porque todo el día pasa uno en una comunicación, en una constante comunión con él. No es de que porque yo me voy a doblar rodillas y me pongo en una esquina. No, tu oración tiene que ser todo el día con el señor. Vas a estar en, ¿cómo es tu amigo? No creas, no hagas una oración tan religiosa ni aprendida ni estudiar. ¿A qué hora se ponía ella ahí a hablar el lenguaje? No, es lo que está en tu corazón. El señor, el señor eso es lo que recibe, el señor eso es lo que quiere. Y de verdad, yo he aprendido a ir platicando todo el día con el señor y más que verlo como algo intocable, sí lo siento como mi amigo que está bien cerca de mí y que es mi pronto auxilio en las necesidades. En toda tribulación y angustia. Sí, es el único con el que confío, con el que cuente, el que nunca me va a defraudar. Sí, y fíjate que la Biblia nos dice, nos insta, yo creo que nos da la orden, orar en todo tiempo. Y también dice, orar sin cesar. Entonces, en el mercado, en la casa, en la iglesia, manejando, caminando, en el bus, en el baño, en cualquier lugar, no debemos dejar de clamar. Y no necesariamente se clama solo con los labios, se clama desde adentro, desde adentro, desde adentro. Esta mujer desarrolló y desarrolló y desarrolló sus músculos espirituales. Cuando hubo necesidad, una sola tiró y qué pulso, porque lo mató. Se quedó agonizando el enemigo, todavía del orgullo. Imagínense qué rechazo nos tienen a las mujeres. Nos rechaza la sociedad. Nos rechazan a veces en el ministerio por ser mujer, ¿verdad? No, si es mujer, no puede, porque es mujer, ¿verdad? Entonces, hasta el enemigo la rechazaba. Agonizando, él no pensó, voy a salvar mi alma. Abimelec no pensó, me voy a poner a cuentas, voy a pedir perdón por todo lo que he hecho. Por favor, ayúdenme. Él pensó, una mujer, ¿a qué hora? Entonces, se tuvieron que ver los dos. Porque él no vio solo la piedra que venía, él vio a la mujer que le estaba tirando la piedra. Que ya estaba pendiente a ver si le daba. Los dos se vieron. Por eso dice la Biblia que somos las enemigas del diablo. En Génesis 3.15 nos está diciendo, y pondré enemistad entre ti y la mujer. Hay una enemistad. Esas amistades no pueden estarse después poniendo en alianzas. No, enemistad, enemistad. Entonces, esta mujer se cruzaron los ojos de los dos. Lo último que vio él fue la mirada de ella. Los ojos de ella diciendo, no me vas a quemar a mi ciudad. En su mirada le había gritado, con mis hijos no te vas a meter. Conmigo no te vas a meter. Con la iglesia no te vas a meter. Ah, mi hogar no te vas a meter. Esa mujer le dijo todo con la mirada. Y no sé por qué se me hace, porque era una mujer de guerra, que cuando lanzó la rueda, ella lanzó un grito de guerra. Ajá. Ella debe haber lanzado un ruá, o no sé. O muera él, enemistad. Ajá. O no sé. Pero esta mujer lanzó un grito que lo dejó paralizado y una vez lo mató. Solo en la agonía le dijo a su escudero, mátame. Ni siquiera, señor, perdóname. No, que no se diga que una mujer me mató. Imagínate, fueron las últimas palabras. Porque yo me imagino a otro le hubiera dicho, llévame al hospital y que hacen por mí, va. Ni siquiera eso. No quiso salvarse. Era tanta su menosprecio hacia la mujer. Y el orgullo. Y el orgullo que fue más importante que lo matara a otro hombre a morir en manos de la mujer. Imagínate quienes se mueren, y en su lecho de muerte, se mueren despreciando a la mujer. Repudiando a la mujer. Pero aborreciéndola. Ajá. Que una mujer me ha matado. Entonces vino el otro y obedeció y lo mató. Pero qué triste saber que todavía hay machismo. Y eso nosotras por ponernos tristes no lo vamos a quitar, sino lo tenemos que agregar a nuestro conocimiento y saber que la mujer, el día de hoy, en este tiempo final, que el Señor ya viene, somos señal que el Señor ya viene. Así como la mujer fue la última que estuvo con el Señor, cuando el Señor ya se iba a ir para arriba, se le apareció a María Magdalena, fue a las mujeres y les dio un mensaje. El tiempo de hoy también nos está dando un mensaje. Y de una vez nos está diciendo, no todos te van a creer. Y aunque no nos crean todos el mensaje de salvación que traemos, hoy te traemos un mensaje. Y hoy te decimos, puede ser que seas tú quien esté atacando a las mujeres, el ministerio de la mujer. Y que no, no, y no aceptes el ministerio de la mujer. No te mueras así. Cambia tu forma de pensar. Las mujeres también somos seres que Dios ha creado. Y que tenemos una palabra para el tiempo final. Somos enviadas para este tiempo para llevar una palabra. Porque a la que más se le perdonó es la que más ama. Somos las mujeres las que estamos a los pies de la cruz. A los pies de la cruz, pendientes de cada paso que el Señor hace. Y la mujer, el lugar de la mujer, tiene que ser en lo alto de la torre. Amén. Allá arriba. De una vez pasas tus cosas a lo alto de la torre, instálate a vivir ahí. En esa torre fortificada. Y torre fuerte es el nombre del Señor. Amén. Entonces la mujer tiene que vivir en el nombre del Señor. Todo tenemos que vivir en Él. Mis finanzas en Él, mi ministerio en Él, mi amado en Él, mi familia en Él, mi vida en Él. Mi vida tiene que estar escondida en Dios. Amén. Desde ahí adentro nos van a dar la mejor estrategia. Nos van a dar la fuerza para mover lo que nunca humanamente hubiéramos podido mover. Quizás la rueda de molino que hoy vas a mover va a ser algo sobrenatural que a partir de hoy lo soltamos en el nombre de Jesús. Amén. Que hoy tomes la rueda de molino que Dios te vaya a poner y que sea hoy tu mejor oración que no permitas que quemen tu ciudad, no permitas que quemen tus hijos, que quemen, que venga ese fuego tan fuerte y que queme y que ya no quede nada. Hoy la mujer se puede parar y puede detener un juicio, como lo detuvo Abigail. Amén. Abigail lo detuvo con ofrendas, con diezmos, con una buena actitud, pero también con oración. Una mujer de oración detiene juicios que a veces los hombres ni cuentas se dan. Entonces si hay mujeres que nos están viendo hoy y tu ciudad ya huele a que la están quemando, tu vida, tu ministerio, tus hijos, párate desde arriba. Desde abajo no podemos pelear, párate desde arriba, la mejor posición para pelear es desde arriba y toma la rueda de molino que Dios te vaya a dar. Amén. Y vas a lanzarla directamente al cráneo. Si dice que fue al cráneo, ¿qué piensas que fue? Yo pienso que fue directamente a los pensamientos. Sí, a los pensamientos. Hay mucha mujer ahorita, muchas esposas, pastoras, esposas de ministros, que por sujeción están calladas, pero yo quiero decirte, aguantando y criticando a otras mujeres porque se vuelve religiosidad, se envuelven en religiosidad. Y yo te quiero decir, no te envuelvas en religiosidad, mira el menosprecio que el enemigo usa para menospreciar a la mujer. Así es. Entonces ese pensamiento que muchos ministros tienen no es de Dios. Sí. Entonces, hoy que tu piedra de molino sea la oración, sube a las alturas y con oración, mata esos pensamientos que no son de Dios. Y que ese menosprecio hacia la mujer se vuelva en honra, en honra porque si el Señor honró a aquella mujer que le llevaron y le dijeron que la pedrearan porque era una prostituta, y si él no la acusó, ¿quién es un hombre para que acuse a otras mujeres? No menospreciamos, no seamos partícipes nosotras mujeres, sino al contrario, si nosotros nos unimos unas con otras, podemos lograr cosas de verdad sobrenaturales. Por eso el enemigo está declarado la enemistad entre él y nosotros, ¿verdad? Sí, y fíjate que oyendo a esta mujer me recuerda mucho a Jael también. Jael con lo que tenía en su mano mató al enemigo, solo que lo de ella tal vez no pesaba tanto, ¿verdad? Pero cada mujer tenemos una batalla tan distinta, una estrategia distinta, y cada mujer tenemos a la mano algo con lo que ya, ya lo tenemos, para matar al enemigo. Amén. Jael lo mató con lo que tenía en su casa, esta mujer de Tevez, anónima, mató al enemigo con lo que tenía en la torre, que podemos también simbolizarlo en una congregación, un ministerio. ¿Qué es lo que tienes a la mano? Y hoy tómalo en el nombre de Jesús y mata, para la maldad del enemigo, para la tú. Hoy tú tienes la responsabilidad, tú y yo, tenemos la responsabilidad de parar la maldad del enemigo, porque ese fuego era fuego extraño, era fuego de maldad. En el nombre de Jesús, vamos a orar antes de terminar este tema, vamos a una pausa y volvemos para orar y cerrar este tema. Amén. 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 Bienvenida nuevamente a nuestro segmento Mujeres Productivas. Hoy tenemos un nuevo segmento que es realizar una mascarilla y nuestra hermana Silvia nos va a decir qué pasos son los que va a seguir y qué ingredientes va a necesitar para esa mascarilla. Hola qué tal bendiciones ahora vamos a realizar una mascarilla no es mascarilla precisamente es una exfoliación es a base de harina de arroz como puedes ver aquí es un poquito nada más lo que se necesita una cucharadita y la mezclamos con leche nuestra hermana Gladys tiene su piel un poco seca entonces la leche la va a humectar y a hidratar. Entonces vamos a la vez de que se va a limpiar su rostro va a limpiar el poro va a extraer a extraer todas las impurezas le va a servir también de mascarilla porque esto es se lo tiene que dejar 20 minutos por supuesto aquí no lo vamos a hacer por el tiempo va a ser un poquito más rápido solo lo que queremos es mostrarles como se hace porque muchas veces solo nos dicen pero no nos enseñan como hacerla esta pastita no tiene que quedar muy aguada tiene que ser un poquito consistente vamos a ver aquí ya estamos listas solo es leche y harina de arroz ya nuestra hermana Gladys tiene su rostro limpio entonces vamos lo que voy a hacer yo es es práctico es con la mano lo vamos a hacer para que ustedes vean porque nosotros en casa lo podemos hacer y seguir con nuestro oficio no es que nos vamos a costar tampoco hacerlo solo masaje circular siempre esto es una consistencia algo espesita y su es granulada entonces los microgránulos que tiene la harina de arroz es lo que va a limpiar el poro a profundidad mas que todo en la nariz que es donde se nos hacen siempre estos puntitos negros que molestan entonces ahí vamos a hacerle un poquito mas fuerte luego seguimos en todo el rostro nuestra hermana Gladys como no tiene mucha frente le vamos a hacer en lo que tiene jajjajaja jajaja jajajaja talvez serve para ponerle un poquito de humor pero si tiene jajajaja jajajaja jajaja bueno nuestra hermana Gladys la vamos a dejar así un momento en lo que ella les tiene algo para compartir les quería contar tambien esto ustedes lo pueden hacer un poquito mas de tiempo pero aquí estamos haciendo un poquito mas rápido y luego que se hacen su masaje lo dejan reposar 20 minutos Y luego se las retiran con agua Amén Yo te quiero compartir algo que el señor me ponía La limpieza facial lleva varios pasos Lleva exfoliación que es lo que hoy estamos realizando en esta mañana La exfoliación se recomienda una vez por semana Luego viene la limpieza La limpieza facial es diaria Pero la exfoliación es una vez por semana El siguiente paso después de la limpieza es tonificación Y luego de la tonificación viene la hidratación y la nutrición con la crema Entonces, pero el señor me decía La limpieza espiritual hermosea tu rostro espiritual ¿Cuál puede ser la exfoliación? La exfoliación espiritual es la ministración Es la ministración Porque la ministración lo que hace es extraer lo que está escondido Lo que está bien profundo Entonces, eso saca lo que está muchas veces ocasionando unos problemas Conflictos internos Que no se los podemos contar a cualquiera Tampoco tiene que ser con nuestro ministro En este caso con nuestra pastora ¿Verdad? Para poder quitar eso y que no se vaya a volver una infección Y después más adelante nos lleve a consecuelas más fuertes ¿Verdad? La limpieza es el perdón Todos los días dice Hay que estar a cuentas ¿Verdad? Dice que Jesús nos enseñó Que todos los días Pedimos en la oración que nos enseñó El Padre Nuestro ¿Verdad? Entonces para pedir el Padre Nuestro El Padre Nuestro También tenemos que perdonar y pedir perdón Amén Entonces También está La tonificación En la fe Fortalecerá tu alma Y quitará la flacidez Y cierra la puerta al enemigo La flacidez es El acomodarnos Y el estar O sea, en la piel se nota ¿Verdad? Y así es en el espíritu Ya no queremos seguir Nos conformamos con estar Como estamos Pero Todo eso se quitará por medio de la fe La hidratación Es la abundancia de palabra Quitará toda resequedad Y aspereza de tu corazón Y la nutrición Esa se da en la oración ¿Sí? La oración es tu comunión Para crecer y mantener sana tu alma Especialmente ¿Verdad? Que es lo que necesitamos tener sana Para que esté diariamente Bendiciendo a Jehová Amén Amén Vamos a proceder a retirarle La mascarilla a nuestra hermana Con estas dos esponjitas Que a la vez que limpian También hacen exfoliación en la piel Tiene que ser suave Porque la harina de arroz Como les contaba Que es granulada Entonces sí puede lastimar Si no tienen cuidado Al retirársela ¿Te dolió? Sí Como pueden ver ustedes Queda un rostro limpio Fresco Y suave Porque en la harina de arroz Eso es lo que hacen También suaviza la piel Aparte de extraer Todas las impurezas de la piel Luego ustedes pueden usar La crema que usan normalmente Después de su mascarilla Su crema humectante O crema hidratante Seguimos limpiando Quitamos el exceso de agua Que haya quedado en su piel Y luego Aplicamos La crema normal Que ustedes Aquí en este caso Es la crema de nuestra Hermana Que ella usa Para humectar su rostro Además fíjate que interesante Porque la leche Es hidratante ¿Verdad? Exacto Y la leche Para nosotros Tiene figura de doctrina ¿Verdad? Porque alimenta Porque sustenta Entonces hidrata nuestra alma Imagínate Es otro portador De hidratación A nuestra alma ¿Verdad? Que importante es Relacionar siempre Las cosas que hacemos Con todo lo Con todo lo Sobrenatural de Dios Con todo lo que Dios Quiere hacer en nuestras vidas Y No te canses De hablar diariamente De las cosas del Señor Cada cosa que veas Relacionala con el Señor Y vas a ver Que ya después No se puede hablar De otra cosa Todos lo relacionamos Siempre con el Señor Todos siempre Lo vemos en la dimensión De que Dios quiere Para nuestras vidas Dios te bendiga Te esperamos En nuestro próximo segmento Hoy me levantaré Volvemos con este tema Que está impactante Que yo estoy disfrutando Lo estoy tomando Mi porción Amén Estás tú tomando Tu porción Amén Y esperemos que cada una De las hermanas Y de varones Estén tomando la porción Que les corresponde Porque esta mujer De Tevez Que no tiene nombre Que es anónima Es porque somos Tú y yo Y hoy Quisiéramos levantar Una oración Pero antes de eso Tú tenías algo ahí Para terminar Platicando de esta mujer Algo que más te impactaba De esta mujer Sí, en realidad Es eso, verdad La fortaleza Que ella Que ella mostró Y que no pensó Yo te quiero decir No pongas objeciones A veces el Señor Nos está dando Las estrategias Y nosotros Pero es que Y si no va a funcionar Pero no En ese tiempo En ese momento No hay tiempo De pensar Actúa Actúa Porque Si el Señor Ya lo puso en tu corazón Es porque va con el respaldo De Él Entonces No tengas miedo El Señor Tiene el control Y el Señor Va a hacer Lo que sea necesario Para que esa piedra Llegue Al fin Y al propósito De Dios Amén Sé que hoy Mucha mujer Va a lanzar Su rueda de molino Mucha mujer Que no tenía Torre fuerte Va a instalar Una torre fuerte Que es Reconocer al Señor Como su Salvador Como su Señor Y poder entrar En esa En esa torre fuerte Y vivir En el Señor No vivir a la par Ni adelante Ni atrás Ni a la vuelta Vivir en Él Él es nuestra ciudad De refugio Habitar en Él Él es quien A nosotros No solo nos ampara Nos guarda Sino también El que nos dice Cómo debemos vivir Amén Y a esta mujer Le dijeron Cómo debía vivir Su momento de angustia Y cómo debía Ella reaccionar Ante un momento De angustia Todas hemos vivido Un momento de angustia Y los momentos de angustia Son realmente Horribles Siente uno Que ya no hay vida Que no respira Que no viene la respuesta Que Tiene no tantas dudas Y confusiones En su mente Muchas veces Hasta te has preguntado Dónde está Dios En todo esto Porque permitió Que sitiaran mi ciudad Que la tomaran Y que estén a punto De quemarla Pero esta ciudad Aquí Esta torre fuerte No la quemaron Gracias a una mujer Que ni nombre le pusieron Hoy queremos también Contarte Que Mujeres que conquistan Somos un ministerio Que el Señor Ha enviado A las naciones Para poder llevar Una voz a la mujer Para poder llegar Al corazón A la mujer Porque somos mujeres Y una mujer Entiende a otra mujer Amén Y para contarte Tenemos nosotros Como ministerio Actividades mensuales Donde nos reunimos Las mujeres Donde hay ministros De Dios Que están siempre Apoyando este ministerio No estamos solas Amén Creemos en los cinco ministerios Creemos en el poder Que tiene la cobertura Tenemos siempre varones Cubriendo Apoyando Resguardando este ministerio De mujeres Y el canal Dimensión siete Que es la voz Del ministerio Mujeres que conquistan Y de ciudad De David Que es la ciudad Que donde estamos Todos refugiados Amén Pero queremos contarte Y convocarte A nuestra próxima actividad Que incluye desayuno Todos los meses Ha habido una actividad Que incluye desayuno Que incluye prédica Que incluye ministración Que incluye Dramas Que Dios nos pone a hacer Danzas Que Dios nos manda a hacer Que tienen un significado profético Amén Desde el mes de enero No hemos parado Con lo que Dios nos dijo Que hiciéramos Dios nos dijo Que si yéramos Con este desayuno Llegaran cuatro Cinco mujeres O llegaran Cien mujeres Hemos visto La mano de Dios Amén Estoy muy agradecida Con el Señor Porque no me ha dejado Porque en cada desayuno Se ha recogido fruto Amén Y porque las mujeres Que están hoy apoyando Este ministerio Han sido fruto De cada desayuno Quiero invitarte Este siguiente desayuno Que será En el mes de septiembre Pronto estaremos Dando mayor información De fecha Y del lugar Del lugar Del desayuno Siempre ha sido En el Gran Pical Futura Hotel Amén Gracias al Señor Nos señaló un lugar Y hemos estado estables En ese lugar Todos los meses Entonces la idea es La visión De estos desayunos Es convocar mujeres Las mujeres Todas Tenemos un mismo espíritu Tenemos una misma visión Podemos ser unas Altas Gorditas Chaparritas De diferentes colores De diferentes colores De pelo Pero todas Tenemos un mismo espíritu Amén Y todas 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 Tenemos un mismo enemigo Amén Y somos enemigas Del mismo Amén Génesis 3.15 Es la base De este ministerio Y pondré enemistad Entre ti y la mujer Y entre tu simiente Y su simiente Y dice también Ella te herirá Pero tú la herirás O sea Siempre está como No te vas a quedar Con las manos cruzadas Te doy tu rueda de molino Te doy tu ¿Cómo se llama Lo que tenía Jael? La estaca La estaca Te doy tu espada Cada quien Tenemos diferente arma de guerra Entonces ¿Por qué no vienes? Te convoco En el nombre de Jesús Para que vengas Llamo mujeres del norte Mujeres del sur Mujeres del este Y del oeste Y las llamo En el nombre de Jesús Con el chofar de Dios Para que vengas Y que estemos juntas En coinonía Amén En este evento profético Que ha sido mensual Este evento profético Tiene un nombre Todos los desayunos Tienen un nombre Todos se llaman Lino fino Porque el Señor Nos dijo Avisen que yo vengo pronto Y que tienen que venir Ir vestidas De una tela específica Y es el lino fino Entonces Todos los desayunos Recordamos que el Señor Ya viene Amén Y recordamos que viene Por una novia Que está vestida De lino fino Limpio, blanco Y resplandeciente Pero cada desayuno Tiene un nombre Y el desayuno De este mes El mes de septiembre Será un desayuno Que se llama Maranata Maranata A ver que es Maranata Cristo viene Amén Así de simple Queremos recordarte Cristo viene pronto Amén Ven donde estés En la situación que estés En el estado Que te encuentres No estamos esperando Que entren mujeres perfectas Necesitamos mujeres Mujeres nada más Ya no hay tiempo Ya no hay tiempo De esperar Estar perfectas Para buscar de Dios Amén Necesitamos que vengas Te está llamando el Señor Hay una cita con Él Maranata Es el nombre del próximo evento Sabemos que Él ya viene Y con voz de trompeta Con voz de arcángel Con voz de shofar Él hace convocatoria hoy Para que vengas A este siguiente evento El Señor tiene una palabra Para ti Y sé que no vas a faltar Si Dios quiere Que tú estés en este evento Vas a venir Amén Dios proveerá Entonces Vamos a cerrar hoy El programa Estuvo muy lindo Muy bendecido Yo tomé mi porción Amén Yo también llevo la mía Entonces Vamos a cerrar Orando con el Salmo 20 Amén Si tú estás ahí En el momento Que tú sientas Una necesidad de clamar Busca el Salmo 20 El Salmo 20 Para mí Están Hay Salmos claves Para uno ¿Verdad? Amén El Salmo 20 Para mí Marca Un tiempo muy difícil En mí Que me hizo Como fue Como me arrulló En oración Y hoy quiero levantar Este clamor Delante del Señor Dice la palabra Amén Que el Señor Te responda En el día de la angustia Que el nombre Del Dios de Jacob Te ponga en alto En el nombre Que desde el santuario Te envíe ayuda Y desde Sion Te sostenga Amén Que se acuerde De todas tus ofrendas Y halle aceptable Tu holocausto Que te conceda El deseo De tu corazón Amén Y cumpla Todos tus anhelos Nosotros cantaremos Con gozo Por tu victoria Y en el nombre De nuestro Dios Alzaremos bandera Que el Señor Cumpla todas Tus peticiones Amén Ahora sé Que el Señor Salva a su ungido Le responderá Desde su santo cielo Con la potencia Salvadora De su diestra Algunos confían En carros Y otros en caballos Mas nosotros En el nombre Del Señor Nuestro Dios Confiaremos Ellos se doblegaron Y cayeron Pero nosotros Nos hemos levantado Amén Y nos mantenemos En pie Aleluya Salva oh Señor Que el Rey Nos responda El día que clamemos Amén Hoy en el nombre De Jesús Vengo levantando Un clamor Señor Por todas esas mujeres Que hoy en día Están en un bar Están Señor Prostituyéndose Están en drogas En vicios Están Señor En vueltas En violencia En violencia De todo tipo Que están sufriendo Que han clamado Salir de esa vida Yo te suplico Por mujeres Que salgan De esa vida Que tú las salves De donde se encuentren Señor Hoy levanto El amor por ellas Levantamos torre fuerte Para que se escondan Y corran ahí Y que estén En lo más alto De la torre Levanta Señor Levanta Esas mujeres Levanta Mujeres Que estén caídas Levanta mujeres Que no puedan Moverse Levanta mujeres Señor Hoy levanto Hoy me levanto Como la mujer De Tevez Y hoy lanza Una rueda De molino Para que no Intente quemar Las casas Y las vidas De las mujeres Y que las deje Levantarse En tu nombre Levanta A las mujeres De Guatemala Levanta A las mujeres De Salvador De Honduras De Nicaragua Costa Rica Perú Miami De todas las naciones A este enemigo Que ha estado Que ha estado Que viaja Y que vuele Y que lleve Su propósito Desde Sion Sostén A esas mujeres Señor Sostén A las mujeres De Sion Vuelve Vuelve Mujer Si te has ido Si te has apartado Del Señor Vuelve Vuelve Hoy Señor Te pido Que llames A todas las hijas Pródigas Que se han ido En el nombre De Jesús Desde ya Clamamos Dándote gracias Sabiendo que Tú siempre Nos escuchas Señor En el nombre De Jesús Salva A las mujeres Que están perdidas Que se extraviaron Del camino Coloca una profecía Sobre ellas Y llámalas A tu redil Señor Si mujeres Que conquistan Va a ser una bendición Va a ser una torre Para que mujeres Se refugien Amén Aquí está el ministerio Es tuyo Señor Úsalo Abrimos puerta Para que esas mujeres Entren Y se refugien Señor Y que abras Mujeres que conquistan En todas las zonas De la capital Que abras Mujeres que conquistan En países En ciudades En aldeas En pueblos En naciones En el nombre De Jesús Lanzamos esa palabra De apertura Para ayuda A las mujeres En el nombre De Jesús Te damos gracias Señor Y te bendecimos Amén Y amén Así que hoy Declaramos Que esa palabra Salió De la boca de Dios Y no volverá Hasta que se cumpla Y mujeres que conquistan Abre sus puertas Para esas mujeres Que no tienen A donde correr Que no tienen Quien las escuche Y que no quieres Que te escuchen Y que te juzguen Aquí Habemos mujeres Que no te vamos a juzgar Y hay siervos Apóstoles Pastores Ministros Que te van a extender La diestra de compañerismo Para que tú Vuelvas nuevamente Al redil de Dios Amén No dejes que quemen Tu ciudad Pelea Con las fuerzas De Dios Gracias En el nombre De Jesús Te digo que El Señor Ya salió a tu favor Y que buenas noticias Vendrán a tu vida Si tú tienes Un testimonio Acerca de este tema Si fue de bendición Tú puedes escribirnos Puedes hablar A la dirección Que sale en pantalla Puedes llamar Al teléfono Que sale en pantalla Si tú quieres Si tú quieres Incluso una copia De este tema De este programa Puedes pedirlo Ahí en el teléfono De pantalla Desde Guatemala A todas las naciones Bendiciones Amén Gladys y yo Te bendecimos Hoy me levantaré Me levantaré Resplandeceré Tú me has dado Autoridad Para triunfar Estaré de aquí Envíame a mí Declararé la victoria Me levantaré Yo te bendecimos Por favor Te bendecimos Te bendecimos A las naciones Gracias. 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 Gracias.